Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como poner huella digital en Redmi Note 12 Pro Por lo primero accedemos a aplicación Ajustes aquí bajamos la lista y abrimos pestaña contraseñas y seguridad, aquí pulsamos a desbloqueo con huella dactilar, aquí tenemos que poner nuestro pin patrón o contraseña, si vosotros no tenéis pues tenéis que añadir es necesario, y ahora tenemos que elegir un dedo que queréis desbloquear vuestro celular, por ejemplo yo quiero con este y tenemos que mantener presionado aquí en el sensor a ver, y tenemos que presionar varias EFs y cambiar de posición la hacemos fácilmente y así ya como ya hemos añadido, aquí nos propone añadir datos fáciles, es desbloquear con cara, yo por ejemplo no quiero y pulsamos aquí a listo, y a ver si podemos desbloquear con el dedo ya, a ver, y si ya como ya podemos desbloquear con el dedo muchas gracias por ver este vídeo, dejarle un gusto en el comentario, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!